Amigos de Sanfer Boxing, acaba de culminar la conferencia de prensa desde el MGM Grand en Las Vegas, Nevada, traído a ustedes por Jumex. Jumex presenta, Guillermo, se encendieron los ánimos. Así es, así es, creo que el tanto, lo tanto que lo pedíamos y por fin hubo algo que calentó esta pelea. No fueron precisamente ni Canelo ni Munguía, tuvo que venir un tercero y fue Oscar de la Hoya, el Golden Boy. El tercero en Discordia fue Oscar de la Hoya y bueno, vamos a pasar con lo ocurrido en esta conferencia que ha sido lo más movido que hemos tenido a través de la semana y desde el anuncio de la pelea. Revivamos las acciones. Please welcome the CEO and President of Sanfer Boxing Promotions, Mr. Fernando Balfan. Muy buenas tardes a todos, quiero darles la bienvenida a toda la prensa, estamos muy orgullosos y muy contentos de estar en esta gran pelea. Creo que esta pelea es por honor y patria, porque los dos peleadores tienen mucho honor y la verdad en una fecha tan importante para México como lo es el 5 de mayo, creo que los dos van a defender ese gran honor que tienen y creemos nosotros firmemente en que podemos ganar la pelea. Desde el momento en que nos ofrecieron la pelea la firmamos porque creemos que la podemos ganar. Jaime es un peleador fuerte, es un peleador más alto, más joven, con más alcance y lógicamente por eso creemos que podemos ganar la pelea. También pelearon con un mismo peleador en un lapso de 8 meses y ahí vimos que teníamos el alcance de poder levantar la mano y poder decir que estamos a la altura del gran Canelo Álvarez, a quien respetamos y lógicamente es un gran legado el que está haciendo todavía y que está escribiendo. Y pues estamos muy orgullosos, muy orgullosos de estar en este gran evento. Les deseamos lo mejor también al Team Canelo, pero venimos a ganar, vamos a ganar y el sábado, que viva Jaime Munguía. Gracias por estar aquí, por lo que realmente creo que será el cambio de la guardia de México de Canelo Álvarez a Jaime Munguía. Mi objetivo en esta promoción es apoyar Jaime, un talento increíble que merece el escenario y la spotlight a este punto de su carrera. Pero, me gustaría ser remissos si no responde a la persona que me propone. Se parece que tiene problemas de recordar quien me ha hecho un gran star de ser un gran gran star. Para ser claro, no tengo nada más respeto por Canelo Álvarez, como un fighter, su record y habilidades speak para ellos. Pero he ha pasado mucho de los dos meses insultando a mí, en vez de promoverse este fight. Así que voy a hacer un poco más fácil para él. Yes, I have faced a lot of challenges in my life. Yes, I've been to rehab several times. Yes, there were some really low points in my life. And yes, there were times that work was not my priority based on my mental health, which I had neglected for so long. But that doesn't change the fact that Golden Boy built Canelo Álvarez, period. The company you fought under for decades has always had one name, and it's mine. So put some fucking respect on him. As for Jaime, he is always there to be great. Just as he's this Saturday night. And this serves as a bit of a full circle for him. Remember when Jaime was 21 years old, volunteered to step in against Triple G, and Canelo failed two drug tests? Though Jaime wasn't allowed to fulfill his dream, 2018. On Saturday night, he will do just that. Fulfill his dream and be world champion. En México, Jaime Munguía. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Gracias a todos los que hicieron posible esta pelea. La verdad, me siento emocionado. Me siento muy feliz de que ya estemos cerca de la hora de la hora. La verdad, creo que tuvimos una gran preparación. Quiero agradecer también a todo mi equipo por todo su apoyo durante todo el campamento. La verdad que, lo vuelvo a repetir, me siento feliz. Me siento emocionado. Y ya quiero que llegue el día y, pues, esperen todos una gran guerra mexicana y, pues, viva México. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. Estoy aquí, como siempre, bien preparado, con mucho entusiasmo. Estoy muy contento de poder presentar esta pelea ante dos mexicanos la primera vez en la historia peleando los cuatro títulos. Estamos contentos, contentos por eso, que estamos a unos días. Obviamente, él viene a ganar, yo vengo a ganar. Eso quiere decir que va a ser una gran pelea, ¿no? Nos respetamos abajo del cuadrilátero, pero no quiere decir que vengamos a jugar Matatena, ¿no? Venimos a pelear, venimos a darlo todo. Sábado vamos a ganar contundentemente. Y a eso venimos. Que todo el mundo disfrute y que sea una fiesta mexicana. Y para este imbécil intento de gente que tengo aquí a mi izquierda, que no se le olvide que yo ya vine siendo el canelo a Estados Unidos. Y que solamente lucró con mi nombre. Nunca perdió un solo centavo, sino nomás ganó dinero. ¿Ya le pagaste a Golovkin o que le querías robar? Sí, muy bien, porque... Sí, también. Pero si no hubiera metido a mis abogados, me lo robas. Es lo único que hace este hombre ser una lacra del boxeo. Robarle a los boxeadores. Para el que esté con él, meta por favor ahí a sus abogados, porque seguramente les está robando. Es lo único que viene a hacer al boxeo. Y a lo único que viene es a robarle la atención a Jaime Munguía. No viene a promoverlo. También como también le roba la atención a la gente que hace las cosas para la cocina. Ya no saben si hacerlas como consoladores o como cazuelas o algo. Porque acá se las meten, muchacho. Gracias a todos. Nos vemos el sábado. Oscar de la Hoya se le fue a la yugular a Santo Saúl Álvarez Barragán. Y el tapatío también se le iba a la yugular a su ex promotor. Y le dijo, yo llegué siendo el canelo. Como dicen, donde hubo fuego, cenizas quedan, ¿no? Donde hubo fuego, cenizas quedan. Y bueno, realmente lo platicábamos con Jaime hace un rato. Entre ellos no hay mala sangre. Entre Canelo y Munguía. No, siempre ha sido muy respetuoso el trato entre ellos y lo hemos visto en las... Hay empatía. Sí, 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 lo hemos visto en los días pasados. Pero ya sabíamos que era una bomba de tiempo el tema de tener a Oscar de la Hoya en la promoción. Digo, había habido mucho respeto en la conferencia de Los Ángeles. Pero llegó hasta su límite. Memo, acoto, te digo y te pregunto. Cuando Oscar de la Hoya se para en el... Bueno, en el centro de la conferencia y dice, tomen asiento, sabemos lo que venía. No, se le vio... No era el Oscar de la Hoya de siempre, se le vio una expresión mucho más seria de lo acostumbrado. Pero seguro. Seria fogosa. Sí, sería con... Con malilla. Sabía que traía ahí un leña por encender y así lo hizo. Encendió la conferencia y se le notó a Saúl enojado, molesto. La expresión en su rostro lo decía todo. Y Munguía nada más viendo, ¿no? Munguía entre los fuegos artificiales estaba por parte de su promotor Oscar de la Hoya, su comprometor. Y pues su próximo rival que era el Canelo. ¿Necesitábamos esto para la semana de pelea? Pues yo digo que siempre se agradece, ¿no? O sea, al final... Oscar es... Este tipo de... Es que Oscar... Oscar es una figura. O sea, trasciende más allá de un promotor, más allá... O sea, Oscar ya es un salón de la fama, ya su... Su voz, obviamente, tiene un peso grande en el boxeo. Y en un evento así, pues obviamente, causó... Él sabía el efecto que iba a causar con todo lo que iba a decir. Y creo que él... No podríamos decir que hubo un ganador o un perdedor. Pero Oscar... Oscar lo consiguió. El ganador de esta conferencia de prensa se llama Oscar de la Hoya. Digo, Canelo no se quedó callado. No. También respondió hoy, también. Un empate. Un empate con sabor a Victoria para... Creo que lo de Canelo al final es un extra base. Pero lo de Oscar de la Hoya la voló del parque. Te pregunto, Guillermo. ¿Te dan más ganas de ver esta pelea? Por lo que acabamos de ver. Bueno, las ganas ya las tenía. Yo creo que ya... El fan casual. Los ingredientes ya los tenía. No me refiero al que le gusta el boxeo. Al fan casual. No, yo creo que hoy, sí. Esa parte de ponerle un ingrediente extra. Siempre al público le gusta ver el morbo. La polémica. Y ese tipo de aderezos. Pues obviamente calientan más la pelea. Y al público. Que es al que finalmente va a este show. Pues es el que le gusta, ¿no? O sea, es un motivo más para encender el televisor. El día sábado a las 9 de la noche. Acoto. El que pagaría los platos rotos si el Canelo le tiene odio a Oscar. Se llama Munguía. El que va a jugar con qué tanto quiere noquear Canelo a Munguía. Es el mismo Munguía. Puede jugar con la desesperación de Saúl Álvarez. Porque Saúl, estoy seguro, que buscará simplemente por Oscar de la Hoya. Y sale el acelerador. Sí, a Saúl no le gusta estar en ese tipo de situaciones. No se siente cómodo. Se nota. Y él siempre prefiere tener una relación mucho más amigable. Y todo con sus compañeros de ring. Pero, pues obviamente esta parte ya lo va a encender. Y va a llegar con una... Si ya venía motivado, obviamente, Saúl, pues ahora le va a querer cobrar los platos rotos a Jaime. Y imagínate, para Saúl noquearle al prospecto, al nuevo ídolo en su cara, pues sería un logro más allá de lo deportivo para Saúl. Pero confiamos en que Jaime no va a dejar que las cosas queden así. Y él lo dijo en la conferencia, ¿no? Va a ser lo mismo, pero al revés. Al revés. Yo te voy a noquear. Tú me deseas el mal, yo también te lo deseo en pocas palabras. Yo te voy a noquear, es lo que dijo muy claramente Jaime. Pero sí, al final estuvo bastante entretenida la conferencia. Yo creo que veníamos de eventos previos a la pelea muy calmados. Y esto, pues, encendió las redes, encendió la sala de prensa y los ánimos. Y yo creo que... Y encendió al Canelo. No, encendió al Canelo. Al único que no le habían avisado que Oscar venía decidido a mostrarle su realidad, eran al Canelo. No, y el efecto de Oscar lo consiguió mucho más entrevistas que el mismo Saúl. Pero aún, eso ustedes no lo ven, pero nosotros sí lo vemos. Había un cúmulo de gente, el doble o el triple, con Oscar y con el Canelo. No lo dejaban ir, no lo dejaban ir. La figura hoy se llamó Oscar de la Hoya. Digo, y Canelo lo menciona, le dice, vienes a robarle el show a Jaime. Pero a Jaime no le molesta. Pero tampoco lo veo mal, porque a Jaime nunca le ha gustado ser el centro de atención. Él viene a hacer su trabajo arriba del ring. Le está quitando presión a Munguía. Exacto. Yo creo que voy por ahí. Para Jaime es mucho más cómodo saber que tiene que dar unas cuantas entrevistas, que no se sienta acosado. Que esa presión, que todos los reflectores se los lleve Oscar de la Hoya y Canelo. Y él a actuar arriba del ring. Exacto. Creo que es muy acertado lo que hace Oscar. Y antes de ir con las palabras de Jaime Munguía, cierro con esta reflexión. Yo llegué siendo el Canelo. ¡Wow! El trabajo de los promotores a veces no lo valoran los boxeadores. Y el trabajo de Oscar de la Hoya fue hacer figura y leyenda al Canelo. No nada más en la televisión. En la taquilla y futuro salón de la fama. Ese es el trabajo de un promotor que hoy lo está haciendo con Jaime Munguía. Y será el nuevo artífice de Golden Boy junto con Ryan García. Nos vamos con las palabras de Munguía. Amigos de Sanfer Boxing, estamos con Jaime Munguía en vivo que Jumex presenta. Jaime, aquí no hay mal corazón. Los dos se respetan. Los dos se quieren. Pero al final, los dos buscarán el knockout expreso por los dos. Sí, así es. Los dos vamos a buscar el knockout y la verdad pues eso es bueno. Eso pinta para que sea una gran pelea. Pinta para que sea una gran pelea. Y la conferencia pues estabas en medio de los golpes que estaban volando por los lados, ¿no? Sí, así es. Yo la verdad yo no me meto. Como te digo, yo gracias a Dios no tengo problemas con nadie. Son problemas de ellos. Entonces, la verdad yo no me meto. Una pelea que sinceramente pinta para ser histórica. Porque es la primera vez que dos mexicanos van a poner en juego esos títulos. ¿Y realmente algún día esperabas verte en esos cartelones que justamente estás mirando hoy en día? Bueno, la verdad soñaba con esto desde niño. No sabía hasta dónde podía llegar, pero ahora lo sé. Y pues quiero llegar a lo más alto, a lo mejor que se pueda. Hay peleas que inmortalizan, Jaime. Hay peleas que se tienen que ganar. Y en tu carrera esta es la pelea que te va a inmortalizar y que tienes que ganar. Así es, la vamos a ganar. Estamos listos para eso. Jaime, tu familia, sin duda un pilar, algo que te fortalece mentalmente para arriba del ring, ¿no? Y estaban aquí apoyándote tu abuelita, tu mamá, tu hijo. ¿Qué representa para ti, Jaime? No, la verdad pues es algo muy bonito, ¿no? El tener a toda tu familia presente, tener a toda tu familia bien. La verdad creo que es una gran bendición que puedan venir todos a apoyarme. Jaime, 20 mil personas lo estarán mirando. Un México dividido porque las más de 100 personas, 100 millones de personas en México probablemente estarán viendo esta pelea. Una presión que vas a tener porque los que no quieren a Canelo te apoyarán. Recuerdo la pelea de Canelo con Chávez Jr. que empezaba Chávez Jr., Chávez Jr. y terminó Canelo, Canelo. Esta puede empezar Canelo, Canelo y terminar Munguía, Munguía. Puede ser, puede ser, puede ser que así sea, pero yo creo que independientemente de quien vaya apoyando el público, nosotros vamos a salir con el brazo en alto. Pero yo pienso que la mayoría del apoyo va a estar de mi lado. Y recordar que el primer rival se vence mañana. Así es. La báscula. El viernes. El viernes, perdón. ¿Cómo vamos en el peso? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? No, muy bien. La verdad me siento muy bien. Me siento muy fuerte. Estoy listo. Estoy preparado. Entonces, ese no va a ser un problema. Quiero cerrar con esta pregunta. ¿Ya imaginaste al Canelo en la lona? ¿Y tú celebrando en un esquinero? Muchas veces. Muchas veces. Pues ahí está. Así es. Oye, Jaime, por último. Canelo mencionó que antes del octavo. ¿Qué le respondes a esa afirmación que hizo Saúl? Pues yo pienso que no va a ser así. Yo creo que, pues como lo hemos visto, no ha noqueado en sus últimas peleas. Yo he venido noqueando. Noqueé a alguien que él no pudo noquear. Entonces, yo pienso que si hay knockout, va a ser de mi lado. Va a ser de tu lado. Él decía antes del ocho. Y bueno, la pelea para ti empezará a partir del ocho. Si es que, Jaime, si es que buscarás el knockout. Y ahí está, amigos Sanfer Boxing. Este fue Jaime Munguía. Y recordar a todos, somos Sanfer. Y regresamos después de esas palabras de Jaime Munguía, que se declara al grito de guerra para este próximo sábado 4 de mayo en Las Vegas, Nevada. Ir a su día, Guillermo Brito. Estamos anodatados con lo que sucedió en esta conferencia de prensa. Y seguimos con los pronósticos de los expertos de Oxeo. Así es. Un gusto saludarles. Y fíjense que yo estuve por otro lado, con todos nuestros amigos de la prensa. Por ahí nos estuvieron dando los pronósticos, sus comentarios, su expectativa, debido a esta pelea. Y a todo lo que está conllevando alrededor de todos los días previos a esta gran pelea, Guillermo. Y me llamó mucho la atención. ¿Qué les parece si mejor? Vamos a ver. Día de conferencia de prensa. No se pierdan todos los detalles porque nuevamente van a estar cara a cara Canelo contra Munguía en este podio, junto con toda la prensa, dándonos todos los detalles de esta que es la semana de la pelea. Amigos, y me encuentro con una experta en el box y en todo lo relacionado también a los espectáculos. Ella es Inés y nos va a contar un poquito sobre el pronóstico de Canelo contra Munguía. ¿Qué tal? Qué gusto. Antes que nada, bueno, pues con el placer de saludarlos y emocionada por esta pelea. Increíble ver a dos grandes guerreros mexicanos enfrentarse nuevamente. De manera particular es una pelea muy especial para la Casa del Boxeo porque a Jaime Munguía lo hemos seguido desde sus inicios en todas las transmisiones que hemos realizado de sus combates a través de la Casa del Boxeo y llega el gran momento para él, para lo que un boxeador se prepara durante toda su vida, para que llegue ese combate donde le puede cambiar el destino. Mira, yo creo que va a ser un tremendo combate porque Jaime Munguía está tomando un paso importante en su carrera, en su pelea número 44. Mucha gente no recuerda que ese es el número de peleas que tenía Saúl cuando él tomó el paso importante enfrentando a Floyd Mayweather. Ahora, yo creo que va a ser una pelea donde el volumen de golpes de Jaime Munguía le va a ser muy efectivo en la primera parte del combate. Debo reconocer rápidamente que Sanfer para mí es la empresa más importante, no de México, sino de Latinoamérica, pero además creo que con los esfuerzos que están haciendo con peleas como esta, lo que sucede allí en Japón, el 6, en algunos días, seguramente Sanfer se va a instalar a la altura de las grandes, grandes promotoras con todo el equipo, por supuesto, comandado por mi querido Fernando Veldrán. Evidentemente Munguía es la oportunidad de su vida, la va a aprovechar, se quiere comer el mundo, pero a veces la adrenalina te gana un poco cuando estás en esa situación. Yo espero una pelea muy competitiva de parte de Jaime Munguía y le doy la posibilidad de poder salir con el brazo en alto porque pienso que él en algún momento tendrá que, como decimos en términos boxísticos, tendrá que rifarse, tendrá que arriesgar, tendrá que ir a buscar el knockout y si hay algún deporte donde de pronto suceden cosas es precisamente en el boxeo. El tema es que una vez que el Canelo haga sus ajustes es ahí donde se le va a complicar a Jaime, pero también Jaime lleva su poder tarde, lo vimos en contra de Derevyanchenko cuando la pelea estaba por definirse y en el decimosegundo round lo pudo tumbar. Si llegamos a esas instancias yo creo que vamos a ver a Jaime jugársela y va a ser una tremenda guerra, pero yo creo que si Saúl un poquito mejor todavía a sus 33 años con la experiencia que tiene. Me queda claro que Saúl Canelo Álvarez es el favorito para los expertos, los momios están en una proporción de 5 a 1 aproximadamente, pero en muchas ocasiones hemos visto sorpresas todavía con momios incluso más favorables para el peleador que llega con la expectativa de salir con el brazo en alto. Por decisión, yo creo que va a ser un combate memorable. Cuando dos mexicanos se enfrentan hay algo extra. Y una pelea en la cual los dos lo van a dejar todo, pero sí creo que al final Canelo va a ganar. Creo que Jaime tiene que ser precavido sobre todo con el contraataque. Yo creo que los ingredientes, insisto, que Jaime va a poner en la ecuación, en la pelea, va a permitir que sea un combate que le exija Canelo. Canelo decía ayer, lo voy a noquear en 8. Bueno, eso seguramente va a prender el corazón tijuanense y norteño de Jaime Munguía y va a salir a hacer lo que sabe hacer. Jaime sabe que en esta ocasión se la juega. Aquí puede ser el parteaguas de su carrera y ganando o perdiendo, dando una gran actuación, puede ser una gran noche para Jaime. Pero que no se pierdan una de las batallas más importantes, por primera vez por todos los títulos, por primera vez mexicanos. Garantía de que vamos a ver un espectáculo y es lo que esperamos con Canelo y Munguía. El knockout, yo creo que va a haber knockout en esta pelea. Yo creo que se estaría dando en los últimos capítulos, quizá 10 u 11. En el 12 yo creo que ahí ya no sucedería, pero 9, 10 u 11. Bueno, pues muchísimas gracias. ¿A quién? No lo sé. Así es de que digo en lo previo, 60-40, pero por favor no descarten a Jaime. Si la gente cree que se va a subir por el cheque, están equivocados. Conozco a Jaime hace años y no sabe otra cosa más que dar guerras y entregarse. Y además es el estilo que le gusta al mexicano. Y bueno, esta fue la opinión de nuestros compañeros de prensa, los cuales están también muy emocionados por esta emblemática pelea. Y regresamos después de observar la cápsula que nos preparaste, Irasú. Y a ver, platícanos cuál es la voz populi dentro de esta sala de prensa. Porque ya vimos las declaraciones, pero ¿cuál es el sentimiento? ¿Te lo dijeron convencidos? ¿Creen en su palabra? ¿No la creen? Bastante convencidos de que va a ganar México. Eso sí fue... Está muy fácil entonces. De modo que Estados Unidos. Sí. Me refiero a esta fiesta entre mexicanos porque hablan mucho, obviamente, con toda su experiencia de todo lo que trae Canelo, de todo lo que nos ofrece Muguía, de los pros, los contras. Pero todos están en común acuerdo que en esta gran pelea va a ganar México. Bueno, y es que es innegable. Es que el aderezo de ser dos mexicanos es lo que le pone sazón a esta pelea, ¿no? Es correcto. Y además, como que no se quieren comprometer, ¿eh? No, no se quieren comprometer. Bien fácil. Porque si gana Canelo, seguirán platicando con Canelo. Y si gana Muguía, no quieren decir. Yo le iba al Canelo. Está bien fácil, como lo observan los medios. Pero bueno, se vale, se vale. Ganará México. Y tendremos una gran pelea, Irasú. Muchas gracias por tu cápsula. Muchas gracias a todos ustedes. Y amigos, tenemos a César Castro, narrador de Televisión Azteca. César, tú vienes a disfrutar de Las Vegas. Pero ¿por qué disfrutar de Las Vegas en Semana de 4 de Mayo? Si es pelea entre mexicanos. Porque se disfruta haciendo lo que más nos gusta, que es el boxeo con los peleadores, con los compañeros, con los... ¿qué digo compañeros? Con los amigos. Porque esto es una pasión. Es tu vida, ¿no? Es nuestra vida, eso nos dedicamos, no hay de otra. Tenemos que fusionar las pasiones con las diversiones, con todo. César, realmente pocas veces vivimos un México contra México. Normalmente nos dividimos y es todo el país contra el inglés, el americano, el europeo. Pero hoy es Tijuana contra Guadalajara, César. Y te pregunto, ¿a quién apoyarán más? Tú debes saber muy bien. Tienes el rating a la mano. Fíjate, vámonos al tema estadístico. Pero primero, un cálice, un termómetro. Ustedes saben perfecto que Saúl Canelo Álvarez divide a la afición mexicana. Porque el que no ama a Saúl Canelo Álvarez... No voy a decir odia, porque es un odio deportivo. No, sí hay odio, César, sí hay odio. Pero es téril, o sea... Sí, pero malo, ¿eh? Insistente. Porque al final es un atleta mexicano y debemos apoyarlo. Claro. Una cosa es que no te gusta y todo, pero es un atleta mexicano y hay que apoyarlo. Por eso digo, es un odio estéril, así de... Como en la América. No, en la América sí que... No es cierto. Es un odio estéril. Ya están fuera, ya están fuera, de todas maneras. Ya están fuera, güey. No pasa nada, pero el Canelo divide. En cambio, Jaime Munguía no. Jaime Munguía, el que lo topa, lo adora. ¿Sí o no? El que lo topa, lo adora, Jaime. Me quedo con esa frase. Ahora, Jaime Munguía no tiene el mismo alcance que el Canelo. O sea, el Canelo tiene un espectro gigantesco internacional de cinco hasta siete continentes, pero divide. Entonces, yo creo que todavía el Canelo tiene más gente que lo apoya, pero así también genera detractores. Aunque, ojo, ahí hay otra máxima que es, no hay publicidad mala. O sea, el hate sube followers. Exacto. Bueno, pues eso, pregúntale a Mayweather. Pregúntale a Mayweather. César, te quiero hacer una pregunta, porque tú eres un experto de boxeo. Ahí vamos en el camino. Nos estamos encaminando a eso. Bueno, si hay knockout, ¿quién es más fácil que lo obtenga? Yo creo que si hay knockout, es más fácil que venga por parte de Munguía. ¿Abajo o arriba? Me refiero, ¿en la quijada o al hígado? Munguía. Ya lo pensó, ya lo pensó mucho. Ya lo pensó mucho. Mejor vecha a la alberca, César. No se quiere comprometer. No, no, no. ¿Qué, lo sacamos de la alberca? Pues también, no. Les digo la neta, les digo la neta. Este es un recurso, porque si sudo mucho el saco ya por ahí de las ocho de la noche ya huele a axila. O sea, entonces me pongo mi camisita y ya no huele. Ya cuando lo saco y me lo vuelvo a poner, ajá, fresco. ¿Te aprendiste, Emiliano? Imagínate. Imagínate yo. No, Emiliano siempre huele rico. Pero imagínate yo que voy a estar al lado de Inés Sainz en los enlaces de prota a medianoche, todo apestazo a axila. No, no, no. Pues así hasta yo también. Así hasta yo, César. Cuando quieras cambiemos de trabajo. Bueno, ya, o sea, el knockout, yo creo que si existe el knockout, para mí la probabilidad más alta es que venga de Jaime Munguía. Si la pelea se va a la larga, yo creo que la probabilidad mayor es que gane Canelo. Pero a ver, eso es lo que yo estoy suponiendo, no significa absolutamente nada. Y lo que dice hace rato, precisamente lo mencionó Jaime en la conferencia, no he tenido las grandes peleas, o sea, sí he enfrentado a algunos nombres, pero ese es realmente el primer big name que enfrenta Jaime Munguía. Entonces, él sabe que ganando esta, pues imagínate, se le abre el paraíso. Sí, big name. Canelo, a ver, el tema de libra por libra, usted tiene la mejor opinión. Si es Inoue, si es Crawford, si es Usyk, si es Canelo, pero de que el boxeador más importante hoy del mundo, el mandón, ese es Canelo. Por lo menos está en el top 5, eso no lo podemos quitar y a cada quien podrá decir quién lo pone. Y al final es el que marca los pavos por evento, es el que marca las taquillas, es el que paraliza al mundo cuando pelea y es el tipo que hoy en día quieres ver perder si no le vas. Entonces, es el tipo más grande. César, te agradecemos tu participación. No, yo feliz. Cumex presenta este en vivo y este literal trabajo arduo por parte de Sanfer. Gracias, César. Y te la sabes o no te la sabes. Recordá a todos, somos Sanfer.